1. Problemas de la falta de sueño en niños. 2. ¿Qué es el mindfulness para niños? 3. ¿Cómo realizar meditación para niños antes de dormir? 5. Actividades mindfulness para niños. Si consideras que tu hijo no duerme lo suficiente, estás en el sitio adecuado. Debes saber que la falta de sueño afecta seriamente a la salud. A lo largo de los años, los estudios han hecho especial hincapié en la falta de sueño de los niños y los adolescentes, afirmando que el sueño es una de las partes más importantes del es por ello que debes tener en cuenta los nuevos métodos que ayudan a mejorar los patrones de sueño de los más peques de la casa. Descúbrelos el uno de los objetivos que tiene el además, se pretende que desarrollen su inteligencia emocional y alcancen un mayor bienestar mental. La infancia es una etapa un tanto delicada y ningún niño pasa por ella de la misma forma. Los traumas pueden surgir y ser difíciles de superar, por lo que los eventos o hechos estresantes pueden tener un efecto negativo en la salud y el bienestar de los niños. El también este método está considerado como una de las herramientas óptimas para potenciar la atención en niños que sufren TDAH, reduciendo los impulsos y mejorando la concentración. Para comenzarla una vez realizado el proceso, debes devolverlos de ese estado de meditación de la misma forma en la que los sumergiste. Con voz pausada y tranquila, solo debes para realizar meditación para niños antes de dormir, puedes tener en cuenta una serie de ejercicios que seguramente serán de gran ayuda. Por otro lado, debes tener en cuenta unos consejos antes de ponerlo en práctica. Las una vez se establezca una rutina, lo mejor es ir aumentando un poco los diferentes ejercicios y hacerlos de entre 5 y 10 minutos. Estos son algunos que puedes poner en práctica para iniciarte en el mundo de mindfulness. El ejercicio consiste en para ello, debéis sentaros el uno frente al otro, pidiéndole que respire imitando a la rana. Es decir, debe coger el aire por la nariz e inflar su abdomen y soltarlo por la boca de forma lenta. Para hacerlo más ameno, puedes darle explicaciones de cómo es el estanque en el que os encontráis o lo verde que es la hoja sobre la que os apoyáis. Lo recomendado es comenzar con unos pocos minutos para, posteriormente, alargar el ejercicio hasta los 5 o 10 minutos. De esta forma podrá aprender a respirar profundamente y le provocará un el ejercicio hasta el tiempo que os apoyáis, ¿sabes? O lo tengo muy pronto. No, 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 no. No, 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 no. Estad�urado en el tiempo que os apoyáis, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias!